De visita por Aguascalientes, el presidente de la Asociación Civil Amigos ProRenal hizo de manera pública una denuncia en contra de Luis Alberto Jiménez Guajardo, presidente de la Fundación Apoyo Renal de Aguascalientes, quien bajo el pretexto de realizar una celebración en el Día del Riñón, solicitó la cantidad de 50 mil pesos a las autoridades locales, esto a nombre de la Asociación Nacional. Será demandado penalmente el enfermero Luis Jiménez Guajardo por usurpación de funciones ante la Asociación Amigos ProRenal, donde mandó un escrito para este evento solicitando 50 mil pesos a la Cámara de Diputados. Tras este engaño lamenta que las autoridades ya no confían en las asociaciones prorenales, pero también niega cualquier relación con Alberto Jiménez y reta a la diputada local Cristina Urrutia a un debate para demostrarle que su intención no es pedir recursos sino traer un convenio al Estado para que quienes deseen trasplantarse puedan hacer una Ciudad de México a un costo por demás accesible, pues gracias a esta fundación y a Grupo Carson solo se cobrarán 50 mil pesos de 300 mil, que es lo que cuesta en realidad una operación. A Cristina Urrutia de la Vega yo le reto a un debate público a que me diga el problema de insuficiencia renal, si lo conoce, que si tiene algo en contra mía que me lo demuestre, que me lo demuestre con hechos porque yo no soy juguete de nadie y vengo con la transparencia correspondiente a presentarme ante cualquier autoridad. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.